Pa, si cerrabas los ojos, chate. ¡Ah! ¡Eh, me has hecho muchísimo daño! Te vas a romper el ojo. Me has dado súper fuerte en un punto en el que no me tienes que dar. ¡Oh! Te juro que pensaba que era la barriga, pero claro, eres muy alto y eran los testículos. Perdón. ¡Guau, eso duele!